Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 13 de marzo, modelados en el taller del Señor, texto bíblico, o ignoráis que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no os pertenecéis a vosotros mismos, porque habéis sido comprados con un precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados a un precio elevado, a saber, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Si pudiésemos comprender esto, y darnos cuenta plenamente de su significado, sentiríamos que pesa sobre nosotros la gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición de salud, para que podamos rendir a Dios un servicio perfecto. Creemos sin duda alguna que Cristo viene pronto. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a Aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, no limpiará nuestros pecados, ni quitará los defectos de nuestro carácter, o nos va a curar de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará entonces ninguna obra para ellos que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Todo esto debe hacerse en estas horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera. Pero cuando recibamos la verdad de Dios, su influencia nos afecta. Nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.